¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy voy a hacer un porto de teléfono y les cuento que hace tiempo que tenía ganas de hacer uno, pero no me había atrevido a hacerlo porque no tenía idea de qué figura hacerlo. Así que me fui al dólar y me encontré con unos stickers y quedaban perfectos para esta manualidad. A mí en lo personal me encantó cómo quedó y espero que a ti también. Ahora los dejo con el video. Lo que necesitaremos es cartón, foamy, stickers, alambre delgadito, cúter y tijera, silicón caliente, lápiz y pegamento blanco. Lo primero que hice fue marcar el contorno del sticker en el cartón. Como la figura de mi sticker tiene puntas, entonces lo que hice fue redondear. Después recortamos y de estos necesitaremos 10. Y lo dividiremos en 3 partes, 3, 4 y 3. Para la parte del centro utilizaremos los 4 cartoncitos. Colocamos nuestro teléfono justo a la mitad y lo marcamos. También marcaremos la entrada del cargador. Después recortamos pero guardaremos una de las piezas que quitamos del centro, la cual utilizaremos más adelante. Ahora lo que haremos es unir las 3 piezas de cartón. Puedes utilizar pegamento blanco o silicón caliente. Después pegaremos los cartones del centro, pero antes de pegar nos aseguraremos de que entre bien nuestro teléfono. ¿Se acuerdan que les dije que esta pieza la utilizaríamos? Esta la vamos a marcar dos veces en el foamy. Pegaremos una justo como lo estás viendo en el video. También cortaremos una tira de foamy y lo pegaremos en los laterales. ¡Gracias! 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 Cuando hayamos terminado, pegaremos la segunda parte de foamy que cortamos anteriormente. Después de eso pegaremos los últimos tres cartones. Después con foamy vamos a forrar la parte delantera y la parte trasera. También vamos a forrar la parte del centro y para que se nos haga más fácil vamos a utilizar un marcador y colocamos el foamy encima y quedará marcado donde está el agujero. Recortamos y después comenzaremos a pegarlo. Esto es totalmente opcional pero lo que hice fue enrollar el alambre en un palito no tan delgado. Después lo que hice fue unir dos stickers dejando el alambre en medio. Y enseguida las pegué con silicona caliente. Por último pegaremos el sticker, yo estoy utilizando dos, una para la parte de atrás y otra para la de enfrente. Y así de fácil tendríamos un portatelefono. Y si llegaste aquí por casualidad y no has visitado el canal te invito a que lo hagas y por supuesto que te suscribas para que recibas notificaciones cuando haya un video nuevo. Espero que les haya gustado ya que es una idea super fácil de hacer. Si te gustó no olvides regalarme un like, compartir el video y suscribirte al canal. Diosito te bendiga y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Adiós.